¿Por qué siempre hay que hacer bromas? Llego 23 putos años en esta mierda y ¿por qué siempre todo lo que veo son bromas? Dicen, no, es para odio, pero ¿por qué siempre con nosotros, tío? ¿Quién ha salido de aquí a la puta calle con unos pantalones gigantes y todo el puto barrio San Río Deque? ¡Levanten las manos! ¿Quién ha salido con una sudadera XXXL que le llegaba hasta las putas rodillas como si fuera un saco papa y todo el puto barrio mirando y haciendo chichas? ¡Ey, ey, ey! ¿Y después? ¿Pote y esos notas después nos han pedido fotos después? ¿No lo saben? ¿No han pasado unos años? Eso es lo que pasa, ¿no? Y después lo más increíble es que te dejas esta pequeña, tío y te has quedado fuera, dices ¿Qué es lo que ha pasado, hermano? ¿Qué es lo que yo me he perdido? ¿Por qué, tío? No lo comprendo, o sea, siempre bromas con lo mismo No me mola ese rollo No lo comprendo, no lo comprendo ¡Está parado! ¡Está parado! Oye... Pues se ha terminado ya, ¿no? Se ha acabado ya Vamos al final Hoy aún estamos de fiesta con la canción ¡Bien! 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 Oye no mola! ¡Bien! 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 a la caga se va a poner feo, el humor es mi único inquilino, 2 de chota, Merkérez y Simons, 2 a la pura calle, gana todo unero, solo me he soñado, sabe bien que eres. La riqueza blanda, el aplauso nubla, tu chulea blanca, háblame la mitad, yo te escucho todo, si Dios está ciego, debe ser Borges, hasta Villa gozamos, no hay ti que regalo el día es lo que hace de él, bajo el sol tú disfrutas lo que es bajo la un corazón me dejó en el papel, se quemaron libros y se abrió la brecha y era solo con el hielo de derecha de ese club de fútbol subvención al Johnny con la mitad de huevos que va a Tony, como esa risa, Killzone, con mi club pa' aplaudir sus propios chistes, un poco de rap de chismes y amor con megapixels y andando por este infierno, hay que embalarca de crisis el culo loco que se me hable, se sieva para si para para hacer su selfie, no te hagas tranquilo, ya te hagas tiras, yo no sé, en el juego de tica, esto ya es muy grave, son mi ley de tío, 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 tío. Oye Málaga, vamos a venirnos pa' abajo, quiero ver a todo el mundo abajo, a todo aquel que la haya votado a la puta derecha, ni al perder a Vox, a ver si se quedan arriba todos los que han votado a Vox, esto es una casa de brujanada. Nos ha votado a Vox, va a votar a la brujanada, porque no haya votado a Vox. Y yo he estado con a Vox, y el mundo ha ganchado, el rocita, el mapo, un muerto. 1, 2, 3, China te diga China te diga